Bajan las aguas algo revueltas en el FC Barcelona. Las declaraciones de Gundogan han molestado, iba a decir otra palabra, han molestado bastante a Xavi Hernández y aparte parece que Lewandowski lo de ser sustituido el otro día no le sentó demasiado bien. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Día cargado en el canal. Ya os comentaba esta mañana que habrá cuatro vídeos a lo largo de este lunes. Casi todo va a ir enfocado al Real Madrid, pero en esta ocasión vamos a meterle una pincelada al FC Barcelona. Repito que luego habrá un vídeo reflexionando sobre la situación de Vinicius y sobre esa división que se ha generado dentro del madridismo en torno a la figura del brasileño. También habrá un vídeo sobre temas estadísticos de los delanteros del Real Madrid que están lejos de lo que necesita el equipo blanco y que evidentemente Bellingham está pidiendo ayuda a gritos, pero repito, ahora me voy a centrar en un tema curioso del FC Barcelona que está pasando muy desapercibido y que evidentemente tiene que ver con la realidad de la entidad blauguerana. La derrota en el Clásico hizo mucho daño, mucho más daño del que te han llegado a contar. Al final es perder en casa contra el eterno rival, un rival que te remonta, un rival que te gana andando. Y pese a que tú has vendido durante días toda la historia de fuimos superiores, tuvimos la pelota, tuvimos las ocasiones, perdimos por detalles, etcétera, etcétera, la realidad es que no. La realidad es que el Barça no fue superior en ningún momento, tácticamente sí, sobre la pizarra sí, pero a nivel futbolístico no, no fue un buen partido del FC Barcelona y a partir de ese momento se empezó a generar una especie de fricción curiosa dentro de un club que siempre te lo venden como una balsa de aceite. La primera chispa que hizo detonar todo aquello fue la frase famosa de Gundogan de yo no he venido aquí a perder este tipo de partidos acompañada de oye, yo es que entro al vestuario y poco menos que veo a la gente bailando una sardana y yo esto no me lo puedo explicar después de haber perdido un Clásico. Bueno, pues ha pasado más de una semana de aquellas declaraciones y a Xavi le sigue molestando. El otro día, después del partido contra la Real Sociedad, le preguntaron a Xavi sobre aquello de las declaraciones, de la exigencia y tal, y Xavi, después de haber ganado a la Real Sociedad y de conseguir tres puntos muy importantes, le lanzó un dardo potente a Gundogan, sin citarle, evidentemente, pero que, repito, ha pasado muy desapercibido, es como que no nos lo han querido contar del todo. Aquí tenéis las declaraciones de Xavi, dice, de las declaraciones de Gundogan ya no habléis más, lo dije la semana pasada, hoy sí hay que ser autocríticos, la semana pasada no, la semana pasada jugamos muy bien al fútbol. Repito que es un dardo claro hacia el Kai Gundogan, porque le han vuelto a preguntar sobre esas declaraciones, dijo que no le preguntasen más sobre Gundogan, y sin que nadie le dijera absolutamente nada, lánzalo de, la semana pasada no había que ser autocríticos. Hoy sí, se refiere a hoy sí o esta semana sí, porque consideraba a Xavi que el Barça hizo un mal partido y que fue inferior a la Real Sociedad, gesto que le honra, no es lo habitual que Xavi reconozca que el Barcelona es inferior a un rival, pero aprovecha que el pisuerga pasa por Valladolid para decir, la semana pasada es cuando no, la semana pasada es cuando no había que hacer autocrítica porque hicimos un buen partido. Y digamos que ese caldo de cultivo que se está generando en Barcelona también fomenta una especie de división dentro del propio barcelonismo y ya no sé si dentro del vestuario o no, porque hay una facción que defiende lo de que el Barça está bien, que compitió bien en el Clásico y que a lo mejor la exigencia de Gundogan es desmedida y hay otra parte que entiende que Gundogan hace lo que tiene que hacer, que tú cuando fichas a Gundogan sabes que fichas al capitán de un equipo ganador como el Manchester City y que no iba a venir aquí a retirarse y parece, repito, una semana después que a Xavi le siguen picando esas declaraciones. Luego vino el tema de Lewandowski. La historia de Lewandowski es curiosa porque lo que os voy a leer es la justificación del diario marca sobre lo sucedido, es decir, pasa algo entre Lewandowski y Xavi y sale el diario marca, que recordad que es caverna mediática, central lechera asturiana, prensa, asturiana o lo que sea evidentemente, prensa madridista que te lo han contado muchas veces, bueno pues sale el diario marca a quitarle hierro al asunto. Real Sociedad Barcelona. Juega el Barcelona en San Sebastián, partido realmente importante el Barça va 0-0 en el marcador y en el minuto 57 más o menos Xavi considera que es el momento de quitar a Lewandowski. No parece que fuera uno de esos cambios pactados, ¿no? El típico cambio que después de un jugador que ha salido de lesión, etcétera, pues el entrenador le dice, mira tú vas a jugar una hora y te quito. Digo que no lo parece porque primero Xavi en sala de prensa en ningún momento explica que fuera un cambio pactado o que ya estuviera decidido que iba a jugar una hora y luego que Lewandowski puso bastante mala cara al ser sustituido. Es decir, yo creo que no se lo esperaba, yo creo que le molestó. Luego otra cosa es que Xavi tenga razón o no. Ojo, el partido de Lewandowski es muy malo el otro día. Es verdad que Lewandowski puede entender que él, como delantero de referencia, puede ser el jugador que acerque más al gol al FC Barcelona, pero su partido fue malo, no le generó ninguna ventaja al equipo, no pesó en área contraria y yo considero, repito, desde la distancia y sin un prisma barcelonista, que el cambio está bien tirado por Xavi. Igual que en el Clásico, mi sensación fue que Xavi hizo una mala dirección de campo en San Sebastián, pese a la enorme superioridad de la Real Sociedad, lo de quitar a Lewandowski tiene bastante lógica, pese a que sea el jugador con más gol dentro del equipo. Bueno, pues la cara de Lewandowski no fue de felicidad precisamente, no fue de entender el cambio y luego Xavi se quedó esperando a sus jugadores después del partido para felicitarles por el resultado conseguido. Repito, mal encuentro, pero tres puntos que le supieron muy bien al equipo Belaobrana hasta que llegó el momento de Lewandowski y Lewandowski pasa por delante de Xavi y no le saluda. Xavi se queda esperando, Lewandowski ni le mira y pasa de largo. Bueno, pues el diario marca te lo justifica de la siguiente manera. Lewandowski y Xavi, el motivo de un gélido saludo sucedió a la conclusión del partido frente a la Real Sociedad. Hablan del contexto de lo que yo os acabo de explicar y luego en las últimas partes del artículo el diario marca dice lo siguiente. Cuando entró Lewandowski no se saludó con el técnico y eso ha levantado muchas suspicacias en las redes y algunos medios. Xavi había sentado al polaco antes de finalizar el partido y muchos han querido ver que había mal rollo entre ambos. De hecho, en las imágenes se puede apreciar como el delantero ni mira a su entrenador. Sin embargo, el motivo no era ningún reproche por el cambio u otra circunstancia deportiva. Justo en ese momento, tal y como se puede apreciar en las imágenes, una persona le comunicó a Lewandowski que tenía que pasar el control antidoping. Se ve cómo saca una hoja de papel para dársela y le indica que no puede entrar en el vestuario y tiene que acompañarle. Por este motivo, el delantero no repara en que Xavi estaba allí saludando a todos los jugadores y procede a acompañar a esa persona para pasar dicho control. Me parece que está bastante rebuscado, la verdad, me parece que está muy rebuscada esa explicación. Explica bien lo sucedido en este artículo del periodista, no sé quién lo ha firmado, la verdad, del diario Marca, pero me llama la atención un par de cosas. La primera, a Lewandowski lo habían quitado antes de acabar el encuentro. Hombre, lo quita casi 40 minutos antes de acabar el encuentro. O sea, se añadieron 4 minutos, creo que fueron 4 o 5, y lo quitan el 57 más o menos. Entonces, digamos que Lewandowski se pierde casi 40 minutos de la segunda parte. No es que lo quiten el 85, precisamente, pero bueno. Digamos que es una manera de intentar suavizar toda la historia. Y luego, es verdad que le llaman, yo he visto el vídeo, que ya sabéis que por un tema de derechos de auto no lo traigo, y la imagen, le están llamando a Lewandowski, pero es que Lewandowski está ya a un metro de Xavi. Lo que no me puede contar a mí el día Leo Marca, porque no me lo voy a creer, porque me está mintiendo, es que Lewandowski no ve a Xavi en ningún momento. Otra cosa es que Lewandowski, como bien explica Marca, y aquí tiene razón, no pueda entrar al vestuario porque le llaman para hacer lo que sea, ya me da igual, antidoping, que declaración ante la presa, me da igual, eso es lo de menos. Y evidentemente no entra en el vestuario, pero es que esto le pasa a Lewandowski delante de Xavi. Había jugadores pasando hacia el vestuario, saludando a Xavi, Lewandowski se percata porque va justo detrás de ellos, y en el momento en el que le entregan una hoja o en el que le dicen a Lewandowski tienes que venir, está a un metro, dos metros de Xavi, es decir, lo está viendo, puede perfectamente saludar, despedirse, lo que sea, pero es que ni le mira la cara. Ni le mira la cara a Xavi Hernández. De hecho, el propio Lewandowski cuando le hacen ese gesto ya tiene cara de pocos amigos, no le sentó nada bien. ¿Esto qué quiere decir? A ver, no se va a generar una guerra civil en el Barcelona, ni muchísimo menos, esto es fútbol, a los jugadores les molesta ser sustituidos, esto es así, funciona así, los jugadores se enfadan cuando hay cambios, los entrenadores no gestionan nada bien que un jugador, como el caso de Gundogan, diga, oye, aquí qué pasa con la exigencia, no estamos a la altura, y mira que Gundogan hizo autocrítica y se puso él, el primero en el tema de, creo que yo también tengo mi parte de culpa, entonces, bueno, pues esto es fútbol, esto sucede. O sea, me hace mucha gracia cuando cambian a un jugador, se enfada el jugador, y ya, bueno, la prensa tiene para comer una semana, no, es que todos se van a enfadar. Es que mañana Carlo Anceotti, por ponerte un ejemplo, quita a Bellingham, y a lo mejor Bellingham que acaba de llegar, se muestra un poco tal, pero dentro de un año o dos, lo mismo el entrenador que quita a Bellingham a minuto 70, pues Bellingham se va a enfadar, pero es que es normal, son jugadores de fútbol. Lo que me llama la atención es cómo se le intenta quitar hierro a cualquier cosa que pase en Barcelona. No, mira, lo de Lewandowski, en vez de decirte, es fútbol, no pasa nada, ya se arreglarán, te dicen, no, es que le llamaban para hacer un test antidoping, y le tenían prohibido fijar la vista en Xavi porque a lo mejor le podía, yo que sé, podía haber un momento de perturbación ahí en el ambiente, no sé qué, y luego lo de Gundogan, que es que Xavi ha dicho, oye, mira, la autocrítica la semana pasada sí, pero esta no, o viceversa, y de repente esas declaraciones no salen casi en ningún medio de comunicación, cuando es un palo a Gundogan, es más grave, si lo queremos ver así, lo de Xavi hacia Gundogan, no grave, sino llamativo, que lo de Lewandowski. Lo de Lewandowski, repito, es fútbol, lo de Xavi en Gundogan parece una herida que se ha abierto y que ya veremos cuánto tarda en cicatrizar. Bueno, pues te llega marca y te explica lo de Lewandowski, que no es ni necesario, y de hecho, la explicación es un poco ridícula, y lo otro, pues lo hemos dejado ahí como que bastante que me he enterado yo viendo Twitter. La verdad, si no veo Twitter, no me entero de aquella contestación de Xavi Hernández al periodista que hizo la pregunta sobre lo de Gundogan, la autocrítica y demás, pero vamos, que hay ciertas turbulencias en el Barcelona. Al final, al igual que Real Madrid está en crisis permanente, y si no hay crisis, pues te la inventas, en el Barcelona todo está bien, todo está bien, y hasta cuando pierden un clásico, pues está bien, porque es que fueron mejores, eso te dicen desde Barcelona. Así que habrá que estar atentos, porque me dame que aquellas declaraciones de Gundogan han hecho pupita, y ya veremos qué gestión hace Xavi con lo de Lewandowski, porque repito, me parece fútbol, lo quitas y se enfada, pero si lo vuelves a quitar, a lo mejor el enfado va a más, y Lewandowski no es de los jugadores fáciles de llevar en ese sentido. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.